Hey yo, what's up, el lector y el valela, nuevamente, para ti y más Te voy a besar, tu cuerpo agariciar, y suavemente te voy a hacer gozar Yo sé que conmigo, tú quieres arrancarte, no lo pienses, y vamos pa' delante Yo soy el lento, bailándote a lo lento, y recorriendo cada parte de tu cuerpo Tu cuerpo calentar, porque sé que conmigo, te vas a deslumbrar Vámonos mi amor, pa' que estremos el calor esta noche Solamente tú y yo, bailando apegao, tan descontrolado de tu cuerpo Yo estoy enamorado Vámonos mi amor, pa' que estremos el calor esta noche Solamente tú y yo, bailando apegao, tan descontrolado de tu cuerpo Yo estoy enamorado Yo soy el valela, tú conmigo te desvelas Bailando donde sea, como tú quieras En la disco nos perdemos, la hora olvidamos Poco a poco empezamos Provocando suavemente, voy tocando Y tu pelo acariciando, hasta abajo voy llegando En la música que pide, el perreo es bien violento Con muchos movimientos Si, esta noche tú y yo, vamos bien subao, más que motivao, sin poner ni un atao No, vamos cuatro lao, super inyectao Nadie nos detiene, nadie nos detiene Vámonos mi amor, pa' que estremos el calor esta noche Solamente tú y yo, bailando apegao, tan descontrolado de tu cuerpo Yo estoy enamorado, lo acaloramos La ropa nos quitamos, hasta abajo le damos Y nunca terminamos, en esa la que estamos Vamos, nunca terminamos What's up baby, duro nos pegamos Tú sabes que ahí es, mami siempre para usted Yo no le daré, día yo daré, día yo daré Toda la noche, tu boca besaré Oye, oye, oye Leito y Valela HP Records En la unión Con DBC Records, baja Súbele Lo más duro Ya tú sabes, ma Llega la noche, todo desabróchate Yo te quiero ver en mi cama otra vez Dándote seguro, dándote bien duro Vámonos a fuego que ya desespero Toda la noche, solo tú y yo, en mi cama Solo tú y yo, ya lo sabes nena Yo no paso pena porque te atrapo y todo lo hago Todo lo hago yo Los que la saben hacer Lleito Valera HP Records HP Records Record 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 ¡Suscríbete al canal!